¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Silvatazo con un servidor Héctor Estrada. Vámonos a la información. Tuvo que pasar casi un año para que las puertas del Estado Olímpico Benito Juárez una vez más reciban a los aficionados. Y es que los bravos dieron a conocer el día de ayer que ya recibieron el visto bueno por las autoridades correspondientes y a partir de mañana podrán contar con público en las gradas en cantidad limitada. Este miércoles, en partido de la novena fecha de clausura 2021 de la Liga MX, los bravos eran anfitriones de los rayados de Monterrey a partir de las seis de la tarde. El domingo 8 de marzo del 2020, cuando Juárez recibió a los panzas verdes de León, fue la última vez que el cuadro fronterizo jugó con aficionados en las gradas del Benito. Según el sitio oficial de la Liga MX, a ese partido asistieron 18.722 personas que vieron perder a los bravos 4 a 1 con el cuadro del Bajío. La directiva de los bravos anunció ayer de manera oficial que en coordinación con el gobierno estatal de Chihuahua recibió la autorización de abrir las puertas del Estadio Olímpico Universitario Benito Juárez para el partido de la jornada 9 del torneo Guardianes Clausura 2021 entre el FC Juárez y Monterrey. Este partido a celebrarse el día de mañana a las 18 horas hora de Ciudad Juárez con un cupo del 30% de la capacidad del estadio. De acuerdo con el sitio oficial de la Liga MX, el Benito Juárez, le caben 19.703 aficionados. Es decir que mañana podrán ingresar unas 5.910 personas, pero por ahora el acceso será únicamente para los aficionados que cuentan con su abono vigente para el cláusulo 2021. Todas estas personas recibirán un correo electrónico con los pasos a seguir para obtener un boleto y garantizar su asistencia al estadio. De igual manera anuncian que el regreso de la afición se dará bajo los más estrictos protocolos de seguridad para garantizar la salud e integridad de los asistentes. Más detalles se pueden consultar en las redes sociales de los bravos. Pasemos ahora a hablar de las bravas del FC Juárez y es que para la delantera de las bravas de Ciudad Juárez, Silvia Eliserio les dejó un mal sabor de boca el empate con el Atlético de San Luis después de haber tenido en el bolsillo los tres puntos y que se les fueron. En la recta final del partido y por la vía del penal cayó el gol del empate de San Luis en la casa de las bravas. Después de quedarse con un punto en casa, el conjunto fronterizo inició con los trabajos de preparación con miras a visitar el próximo 8 de marzo a las Diablas Rojas del Toluca. La delantera juarense se ha mantenido con bravas desde su primer torneo de la Liga MX Femenil en la apertura 2019. Las bravas tendrán bastante tiempo para preparar su próximo compromiso de la jornada 9 ante el Toluca del próximo 8 de marzo. Vamos a escuchar ahora lo que dijo Silvia Eliserio al término del entrenamiento del día de hoy. Nos deja con un mal sabor de boca. Teníamos oportunidad para ganar el partido pero hubo desconcentraciones y pues nos costó al final. Pues feliz, feliz por anotar pero creo que es trabajo de todas, trabajo colectivo. Esta vez me tocó a mí pues feliz pero feliz también cuando mis compañeras anotan. Sí, creo que tenemos mucho por mejorar y trabajarlo. Son cosas que las podemos trabajar y las podemos mejorar y en esta semana lo vamos a hacer. Hablemos de básquetbol en el paso. Las mineras de UTEP cerraron la temporada regular del básquetbol de la conferencia USA con una victoria sobre las 49 de Charlotte en partido celebrado en el Alton Arena de Charlotte Carolina del Norte. Con el triunfo las paseñas dejaron su marca general en 16 victorias y 7 derrotas y 13-5 en partidos de la conferencia. Ahora las mineras deberán de esperar a que otros equipos cumplan con sus partidos pendientes de la temporada regular la próxima semana. Esto para saber en qué lugar de la división oeste quedarán ubicadas y contra quién les tocará jugar en su primer juego del campeonato de la conferencia USA. Tres jugadoras de UTEP terminaron con doble dígito en puntos anotados. Y Cis López fue la más destacada con 19, Destiny Truman le siguió con 15 y Michelle Pruitt con 13. La juarense Katia Gallegos aportó solamente tres puntos en 23 minutos que estuvo sobre la duela. Por equipos las picapiedras terminaron con una actividad del 45% en tiros de campo, 50% desde la larga distancia y 70.6% en tiros libres. Hablemos ahora del básquetbol baloní, excepto en los primeros minutos los mineros de UTEP no tuvieron problemas para vencer a los 49 de Charlotte, 70-47 en su penúltimo partido de la temporada regular del básquetbol de la conferencia USA, que se jugó sobre la duela del Don Haskin Center. El próximo compromiso del equipo baloní será contra los Jayhawks de Arkansas el próximo jueves y a partir de la segunda semana de marzo van a participar en el campeonato de la conferencia USA. Eso ha sido toda la información aquí en Silvatazo, pero usted ya lo sabe. Nos vamos a ver el día de mañana con mucho más de los deportes.